Diccionario. Arroba diccionario. Ineptitud. Se refiere a la falta de habilidad, destreza o capacidad para realizar tareas o enfrentarse a situaciones de manera adecuada y efectiva. Este término describe la incapacidad de una persona para ejecutar correctamente una actividad, ya sea por falta de conocimiento, competencia o juicio. La ineptitud puede manifestarse en diversos contextos, como el laboral, social o personal, y generalmente se asocia con una deficiencia o torpeza que impide el desempeño adecuado de responsabilidades o funciones.